Ya yo no te veo que tú estás en cuarentena Tú me tienes aquí durmiendo en cama ajena Y no voy a mentir, me lo haces cabrón Pero no es lo mismo cuando lo hago con mi nena Me tienes bebiendo, fumando, la pena olvidando Saliendo, buscando la forma de no pensarte Pero tú quieres desacatarte, yeah Y yo sé que está en la tuya Solo estoy pidiendo que tú dejes que tú fluyas A tu amiga no le caigo bien problema suya No me hablan pero en las redes tiran puyas Me tiran puyas y son embustes Hablan de mí porque quieren que la busque Estamos claros que hay que hacer un par de ajustes Y yo no soy perfecto pero soy de usted Cuando soy ya me he dado a tu nombre, baby, yo no sé Y si piensas que yo no te pienso, no me conoces Mala mía si te llamo un día y tú estás con él Yeah, embuste, dime dónde tú estás Pa' yo entre la tiro ese cabrón Porque ese culo es mío y demás nadie Dime algo, no te calles Y si te gusta la pista Entonces quédate con la calle Eso es mío y demás nadie Dime algo, no te calles Y si te gusta la pista Entonces quédate con la calle Pues entonces quédate con la calle Yeah, yeah Entonces quédate con la calle Entonces quédate con la calle Te voy pa' la mitad